como están mis amigos los saludo aurelio moreno desde el sur de florida bienvenidos y antes que coloquemos a gerbonta davis como el número uno en las 135 libras a nivel mundial después de ese nocavo espectacular que le propinó al pobre leo santa cruz el pasado sábado en san antonio texas antes de que lo coloquemos a él en el pedestal número uno con mejor de las 135 libras referimos a tan davis tenemos que ver su historial tenemos que ver contra quién se ha enfrentado él en las 135 libras que ha hecho él en 135 libras si es verdad ese rumor de que él siempre se enfrenta a rivales de inferior calidad o de inferior peso recuerden que gerbonta davis hizo su debut en las 135 libras al año pasado ante un boxeador ya pasado pasado de su de su prime nos referimos a el cubano yurisky camboa esto fue en diciembre del año pasado si mal no recuerdo boxeador de 38 años ese era su rival 38 años y que durante la pelea sufrió una lesión en la pierna este es este fue el debut de gerbonta davis en 135 libras solamente ha hecho dos peleas supuestamente en esa categoría porque recuerden que esa pelea incluso esta pelea que pasó incluso ante santa cruz estaban en juego dos títulos de la 130 libras de santa cruz y el de la 135 de gerbonta davis la pelea fue en peso de 130 libras y no nos referimos necesariamente ahora al peso de gerbonta davis porque él incluso parece que tiene problemas para hacer las 135 libras sino el peso de sus rivales recordemos que santa cruz es un boxeador que viene subiendo desde categorías pequeñas para pelear en 130 libras yo les quiero los invito por favor a que me acompañe para que veamos veamos el historial de que monta chan chan davis en las 135 libras antes de de colocarlo o clasificarlo a él como el mejor en la categoría del peso ligero acompáñenme ok técnicamente gerbonta tan davis sólo ha rezado una pelea en la categoría ligera en las 135 libras recuerden que su pelea está que pasó el sábado contra santa cruz fue acordada en un peso de 130 libras aunque estuvieron en juego ambos títulos el ligero 135 y 130 esa pelea no cuenta en 135 libras y santa cruz es un peleador que venía subiendo de la categoría pluma la única pelea que ha hecho el bonta tan tan davis en la categoría ligera santa yurievsky yurievsky perdón gamboa el cubano con 38 años se enfrentó un peleador con 30 peleador con 38 años y que durante la pelea sufrió una seria lesión en una pierna este cubano gamboa quien sigue peleando y este sábado precisamente el sábado 7 de noviembre se enfrenta ante devin henny en busca del título ligero del consejo mundial de boxeo pero ese es otro otras libras pero un peso pluma a 130 en su pelea anterior había estado peleando andadas de flores quien venía de dos derrotas en sus últimas tres peleas santa cruz recibió castigo en esa pelea antes de ganar por decisión fue decisión unánime creo fue decisión unánime sí pero recibió castigo en esa pelea recuerden ante un desconocido miguel flores con tres dos derrotas en sus últimas tres peleas y sufrió para ganar en 130 libras eso que nos quiere decir santa cruz no es un boxeador un peleador necesariamente de 130 libras no tiene ese no tiene la fuerza no tiene el poder para pelear con boxeadores en 130 libras entonces tan davis que ni siquiera es un 130 libras en 135 estuvo peleando con él con santa cruz y lució impresionante lució brutal y obviamente lo no queda de forma devastadora aunque recibió golpes por eso decimos incluso tan davis ante un boxeador que viene de una dudosa victoria con un peleador medio ante un peleador mediocre nos referimos a santa cruz no es que santa cruz sea mediocre peleó contra un otro pelear mediocre que le dio problemas en las 130 libras santa cruz no es un 130 natural se enfrenta un tan davis y durante antes del deslace la pelea la pelea estuvo muy pero muy pareja un punto solamente se paraban ante boxeadores las tres tarjetas tenían a davis arriba por un solo punto un solo punto en esta pelea recuerden santa cruz no es natural en ese peso venía de una pelea mala y le da problemas a chan davis que finalmente lo ponen fuera de combate con un uppercut devastador pero estamos hablando de chan davis otro de sus rivales han sido francisco fonseca y josé pedraza y josé pedraza perdón me refiero a rivales conocidos estos rivales sin embargo pelearon con él en 130 libras o sea ninguno de ellos ha peleado en 135 libras con tan davis son peleadores pequeños tan davis tiene marca ahora de 24 y 0 con 23 victorias por la vía del cloroformo una sola de esas victorias ha sido en las 135 libras y fue precisamente esa que mencionamos anteriormente el año pasado en diciembre del año pasado antes yurías que el gambo a un hombre de 38 años con una pierna lastimada tenía un problema serio en el tendón de aquiles es una lesión muy seria muy dolorosa tan davis a re para pelear contra cualquiera en realidad la vida de los la gente no lo quiere ver peleando ante ese tipo de boxeadores ante los no lo quieren ver ante un jurás que gamboa 38 años con una pierna lesionada lo quieren ver ante boxeadores de calidad tan davis todavía se lo menciona a continuación tan davis está listo para pelear y debe pelear estas son las peleas que la gente quiere ver y sobre todo considerando que tan davis ya es un bolsador de pay per view obviamente contra teófimo lópez teófimo lópez que es el campeón indiscutido de las 135 libras tiene todos los campeonatos ok esto hay que explicarlo una y otra vez tan davis es el campeón el campeón regular de las 135 libras en la mb y teófimo lópez es el super campeón de esa misma categoría 135 libras otra pelea interesante para tan davis en la 135 libras además la de teófimo lópez vacilo machenco vacilo machenco que viene viene él de una derrota obviamente ante teófimo lópez esta sería una pelea tremendísima me encantaría ver esa pelea y voy a lomachenco recuerden que la pelea anterior yo iba yo fui el único el único que dijo que teófimo lópez vencería a lomachenco yo en esta pelea lomachenco le gana a tan davis en 135 libras david haney sería otro buen rival para tan davis david haney tiene un compromiso este fin de semana ante el cubano yureski gamboa tan davis para mí vence a david haney ryan garcía de quien garcía esta sería una pelea también muy interesante mucha gente dice ya que ryan garcía sería una fácil presa para tan davis no no lo vean así tan tan rápido yo no lo considero tan rápido primero porque ryan garcía es un 135 natural y pega pega durísimo recuerden que tan davis ha recibido castigo ante el propio santa cruz también en su pelea contra gamboa fue una dura batalla de 12 asaltos y estos son peleadores que son como explicante realmente no están en el nivel de ryan garcía para mí ryan garcía será un rival que le daría problemas a tan davis no estoy diciendo que le puede ganar estoy diciendo que le daría problemas porque es un siguiente primero un 135 natural es alto tiene gran poder en los puños particularmente en el gancho izquierda que si conecta bien a tan davis por primera vez creo que tan davis estaría de verdad en problemas recibiendo castigo de un 135 natural recordemos también que ryan garcía tiene una próxima defensa o perdón una próxima pelea por título interino del consejo mundial de boxeo ante luke campbell otro rival que se menciona que podría ser interesante para tan davis sería precisamente luke campbell pero luke campbell obviamente tiene esta pelea ante garcía otros posibilidades que están entre las 130 o las 135 que pueden estar subiendo bajando y que pueden estos ser rivales interesantes para tan davis shakure stevenson berchelle el alacrán el alacrán mexicano y oscar valdez pero esos son posibilidades más que considero yo que tan davis los ven los derrotaría son posibilidades que no están en el nivel de los posibilidades que mencioné anterior shakure stevenson berchelle oscar valdez son posibilidades buenos pero que me parece que davis si los puede derrotar precisamente por una cuestión de peso floyd monny my weather el promotor de tan davis dice que planea que su pupilo pelee de dos a tres veces en el 2021 y al menos una de esas peleas debería ser contra uno de estos boxeadores interesantes los cuales mencioné ya sea teófimo lópez ryan garcía o davis henny me gustaría verlo con cualquiera de ellos teófimo o ryan garcía particularmente teófimo lópez tiene planes de subir a las 140 libras y enfrentarse al ganador de la pelea entre josh taylor y jose ramírez los dos campeones de la categoría junior welter exactamente 140 libras así que quizás estaría ocupado y no pensando necesariamente ahora en un garbón tra davis pero esa es una pelea que eventualmente se va a dar teófimo lópez contra tan davis y mi favorito para esa pelea es teófimo lópez por el asunto del peso es un hombre grande es un hombre fuerte no es de leo santa cruz no no es que no es el gamboa 38 años con un pie lastimado no no es un hombre fuerte hombre que viene de una de las victorias más impresionantes sobre el boxeador al que todos consideraban el boxeador mejor libra por libra menos yo si teófimo lópez teófimo lópez le gana al tank davis bueno y mientras tanto que pasará con leo santa cruz tiene 32 años es un boxeador que lo dejó todo en el ring ese día el comentario general es que leo santa cruz demostró ser un un hombre mucho coraje mucha callardía mucha valentía en ese en esa tremenda pelea ante un hombre que lo superaba en peso y ahora cuál sería el próximo paso para leo santa cruz qué tal una pelea precisamente ante vasily lomachenko estos podrían pelear en 130 libras 130 libras una pelea entre leo santa cruz y vasily lomachenko sería interesantísima dos boxeadores que vienen de derrotas dos boxeadores que necesitan nuevamente colocarse entre los primeros planos del boxeo y esta pelea definitivamente les daría esa oportunidad otra otra pelea que sería muy interesante para santa cruz y que estaría dentro de su de su límite de peso dentro de su una categoría de boxeador muy similar a de él precisamente sería ante Shakur Stevenson inmediatamente su próxima pelea podría ser ante Shakur Stevenson y esto sería muy interesante y con esto me despido de ustedes pero solamente por ahora Aurelio Moreno y por favor como siempre no olviden suscríbanse suscríbete tú por favor a mi canal de YouTube este también es tu canal de YouTube gracias 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 Gracias.